Buenas tardes, mi amor primera Hoy vamos a ver los que me gustan ¿Dino, nos sentimos? Sí, nos sentimos En este programa 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 Vamos a encontrar Dos detalles En este programa En este programa Para la provincia En este programa Nos vamos a meter En este programa En este programa En este programa En este programa ¿Estás aquí? Exploramos que problema ¿Es el 10? 1 1 2 1 2 3 1 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 8 10 18 10 12 10 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!